Música Podríamos decir que es lo que se llama un doble espía, un doble agente Triple agente Triple agente Montonero, Reino Unido Fuerza, claro Ahora, un hombre del mismo palo Descubrió, a través de un hijo De un comodoro, como Rubiales En la estancia de los Rubiales Una cantidad de documentación manuscrita con letras de Berlicky Donde están incluso los discursos del jefe de Estado Mayor De la Fuerza Aérea De la Fuerza Aérea Claro, lo que aduce Berlicky es que Cómo podía haber una comunión Entre una de las Fuerzas Armadas y un montonero Según él, diría, hecha por tierra esa teoría Mire, Berlicky en los últimos 30 años Ha manejado los ascensos de los billetes superiores del pueblo actual Ha conducido las reuniones en el Senado De la comisión que aprueba a los legajos Con presencia del Ministro de la República Él es el que decía Los antecedentes que tengo en el CEL son esto Y que hombre aparte Y además, luego de esto Decía qué destinos podían tener Los que ascendían Y cuáles no podían tener O sea, un hombre de gran poder Eso le da la pauta a usted De la debilidad extrema Del Estado de México Carente de inteligencia estratégica Totalmente penetrado Por lo que se llama El entrismo En ciencia política El entrismo de izquierda En todos los partidos Hoy El partido justicialista no existe Ni tiene líder Ni tiene doctrina Ni el partido radical Era el más viejo Tampoco existe Tampoco existe No tiene un jefe reconocido por todos Y no tiene doctrina Son aparatos matidos ¿Quién los matió? El entrismo de izquierda Los licuó Lo cual son muy eficientes en este aspecto Indudablemente Indudablemente La vulnerabilidad del Estado Es absoluta Yo hace un momento Le hablé del Estado fallido La Argentina está en el borde De ser un Estado fallido Es decir Un Estado sin instituciones Las instituciones Son Organizaciones Que dan valor agregado A su sociedad De acuerdo A la norma constitucional Cuando se transforman En burocracia Tienen fines en sí mismos Son organizaciones corruptas A eso se le llama Corrupción institucionalizada Que es lo que tenemos hoy Que estamos viviendo hoy en día Es un tema muy serio Muy grave Esto Incluso Los profesores De derecho político Que debieran de estar tratando Todo esto Que es parte de la teoría del Estado Lo cargan Nadie se anima a tratar esto Públicamente Yo creo que Le vuelvo a repetir Te da el caso Lo que me compete Es de que yo puedo salir Con estos temas Porque lo digo Frente a un tribunal Ante el silencio De la querella Absoluto Y el silencio Y el silencio del fiscal Que no debata Bueno Recuerdo que hablaban En ese entonces De clases magistrales Cuando usted tuvo El testimonio Lo que uno buscaba Era el debate Para clarificar las cosas Porque esos señores Que están allí Tienen la libertad De nuestros viejos soldados En sus manos Es cierto Y no conocen Son legos La materia que tienen Sobre el estrado Que es una guerra Muy limitada Una guerra No convencional Una guerra Civil revolucionaria De muy difícil Transvolución Es cierto Fíjese Esa guerra En aquel tiempo Fue una visión Meramente táctica Le llamaban Guerras de baja intensidad Y en el nivel táctico Son guerras de baja intensidad En el nivel estratégico Son guerras Entre un estado Y agrupamientos Civiles Armados Lo que usted ve En gran medida En la primavera Ahora Se dio esas 4x4 Por una mercadadora En la caja Correcto Por un civil Que la conduce Muy bien Esas son las guerras Híbridas Nosotros las peleamos Acá hace 40 años ¿Me da cuenta? Pero si conductas Estratégicas Porque no había Elaboración Teórica Había cuenta Que no había Peñamiento El plan estratégico Es la doctrina De guerra Que empieza A la guerra Noied 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 Gracias por ver el video.